La verdad que estamos llegando a los 19 departamentos con este programa impulsado por el gobierno de la provincia, que beneficia tanto a muchos sanjuaninos. La verdad que en esta época de frío, donde la gente usa más el gas y están calefaccionándose un poquito más y hasta cocinando, llega este programa impulsado por el gobierno a cada hogar de la provincia. Detectando también muchas irregularidades, que lo hablábamos recién fuera del aire, en garrafas con los vencimientos muy lejanos. O sea, que voy a decir cómo esta garrafa puede haber estado en un hogar. Nosotros estamos interviniendo mucho en esto, sacándolas de circulación a estas garrafas para volverles a dar una garrafa en condiciones para que la lleven a su hogar. Y estamos trabajando puntualmente en esto, algo que nos ha hecho mucho ruido, alrededor de los 19 departamentos que hemos detectado una venta ilegal de garrafas, donde no llegas a ver la garrafa, la llenan hasta la mitad con garrafas vencidas. Esta es la seguridad que tienen que tener los sanjuaninos. Estas condiciones que vamos a darlas a conocer para que sepan cuando van a adquirir y comprar una garrafa. ¿Estos lugares que venden estas garrafas ilegales son lugares que tal vez no tienen algunas habilitaciones? Sí, totalmente. Tienen que tener habilitaciones municipales y que puedan tener la venta garrafa legalmente. Nosotros vamos a trabajar desde nuestra dirección, porque la ley de defensa del consumidor, que es la 24.240, estamos en el deber de seguridad del consumidor y en los vencimientos. Vamos a trabajar en un gran operativo para poder detectar esto que está pasando en nuestra provincia.